Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos en el programa número 119 de Al derecho y al revés Sí, más al revés que al derecho ¡Qué semanita! ¡Qué semanita tenemos! Menos mal que el frío de estos días de Buenos Aires compensa el calor de la City Entonces hacemos promedio y ahí estamos ¿Te gustó la metáfora? Es al derecho y al revés La estoy pensando esta mañana Pero sí, señores, hay que darle un poquito de una cuotita de humor porque esto está muy mal Muy complicado Muy complicado Pero antes que nada le vamos a agradecer a nuestro operador El operador de Latinoamérica Gerardo Subirana Que no sé si se lo merece Pero igualmente... Y nos saca cada vez más tarde Pero bueno, de todas maneras Y a Fede, ¿qué pasa con Federico? ¡Pan de Federico! ¡Pan de productor del alma! ¡Vamos! No se le pierde una Y ahora nos prometió los mejores economistas del país Los tienen todos Tal cual No sé por qué deberíamos hablar de la economía Tienen salida al aire Y bueno, no tenemos tiempo para todo Si no tendríamos que agregar otro programa Es cierto, tenemos una lista Pero bueno, ¿qué va a ser? Alfredo, prometimos hacer algo que por supuesto no hizo nadie en la Argentina aún Que es analizar un poco las implicancias de las PASO Yo hay un tema que quería plantear Más allá de recordarle al oyente ¿Cómo me primerías? No, no, porque ¿sabés qué? Antes de hablar de las PASO Este es un país tan raro Tan acelerado Tan loco Que de repente las PASO Andás a ver cuánto tiempo hace que fueron Porque uno mira para atrás Y en estos dos días pasó de todo Bueno, por eso son las PASO Porque pasa de todo Claro, pasan Pero vos fíjate que la gente Por ahí lo lee Por ahí lo escucha Pero siempre vale la pena contárselo Porque es de ahora Es el urgente de todos los canales de televisión Es lo que está pasando en este momento El gobierno está por anunciar Medidas de elevación del mínimo de ganancias Lo cual haría que una cantidad importante De trabajadores registrados Dejen de pagar el impuesto Y está anunciando también Medidas a favor de las PYMES En cuanto a ganancias Están hablando de subir al doble el piso Algo que se debió haber hecho hace mucho tiempo Pero que tiene efectos muy significativos De las retenciones Y estarían subiendo las retenciones Y baja del impuesto Y suba de las retenciones Cosa que hay que explicar bien Tiene una lógica elemental y directa Primero que de algún lado tiene que salir la plata Pero segundo Que en pesos Y en lo inmediato El campo ha sido por supuesto Como es natural El principal beneficiario De esta brutal devaluación Que se produjo entre ayer y hoy Y que no sabemos hasta donde llega Así que bueno Estas son noticias Estas no son opiniones Están hablando de un plan de pagos De 120 cuotas Para deudas de cargas sociales De las PYMES Que van a venir muy bien Porque hay mucha deuda Sí Pero ¿Y qué pagan los intereses? Y bueno Eso habrá que ver En qué condiciones Obviamente no va a poder ser al 70 Si no es un chiste Estos se me ocurren Son temas Para después hablarlo Con nuestro invitado Tal cual Pero lo queríamos mencionar Porque es la urgencia del momento Ahora vos decís Que yo te primerío Dejame tirar un tema Que yo sé Que vos no lo vas a tirar O sea No solo me primerías Sino aparte Te apropiaste el programa Está bien Dale Ya te lo voy a cobrar Una mención muy breve De un tema que tratamos En el programa Hemos tratado largamente La inutilidad de las PASO No fuimos los únicos Pero lo señalamos Con análisis muy muy serios Por ejemplo De un constitucionalista Como el doctor Emilio Ibarrucía Que nos explicó largamente Y ningún análisis Contempló además De todo el absurdo De gastar 4 mil millones de pesos En algo por el estilo Y cuando no hay internas A dirimir Incluso de la dificultad De dirimir al mismo tiempo Internas de distintos partidos Esta cosa Esta gran encuesta Lo que nadie consideró Es que podía pasar Lo que pasó Que de repente Un gobierno Pierda por una diferencia Considerable Una elección Que no fue elección Sino una encuesta Para definir candidaturas Y quede expuesto En un país como este A 120 días De acá al final De su mandato Si de pronto Se genere un caos Exacto Fundamentalmente En la parte económica Exacto Porque de acá en más Esto es un Prácticamente es un limbo Y lo hemos vivido Desde las primeras horas Del lunes A horas De los comicios Así es En donde de pronto El mercado Se fue al diablo La reacción No solo en el país Sino en el mundo El impacto que produjo La sombra Que de pronto Implicaba Un cambio 180 grados Completamente Opuesto En el rumbo De una posible economía Con la fórmula Fernández-Fernández Respecto de lo De Macri Es que tampoco En el fondo Ni siquiera sabemos Si esto es así Porque a mí me llamó No, sí Sí, que lo sabemos Cómo no Déjame Déjame que tenga Mis prevenciones Pero no me dejaste Terminar Dale Terminalo Ya me estás contestando Lo que todavía No empecé a decir ¿Vos vas a hacer el derecho O el revés En este tema? No sé Pero yo diría Que Mira No sé Lo que sí sé Es que nos vamos a tener Que escuchar Porque de ahora en más Vamos a tener Serias diferencias Serias diferencias Y esto lo vamos a tener Que zanjar Dentro del programa Y fuera del programa También En la vereda Te espero en la calle Para ponernos a tono Con la grieta No, no Es un poco Un poco en broma Para darle un poco De color a todo esto Porque realmente Mucha gente Y te digo Debo confesar Que yo fui Por un rato De la noche Del domingo Al lunes Mucha gente No durmió bien Se quedó con el tema Dando vueltas En la cabeza Y de hecho El impacto El revés El cimbronazo Se sintió A punto tal De que La economía El día lunes Estaba absolutamente En su totalidad Dada vuelta Con un dólar Que saltó Por las nubes Un ¿Cómo se llama? El riesgo país El riesgo país Que no me salía Se duplicó En dos días Se duplicó En dos días De 800 Y algo pasó A 1700 Hoy Si no me equivoco O sea Lunes y martes Fíjate que de domingo A hoy Estamos a 48 horas Solamente 48 horas Y parece otro país Es otro país De la Argentina Entonces Algo está pasando ¿Qué pasó? Fue Digamos Una mala praxis Del gobierno Macrista Que ahora todos O muchos De pronto Que estaban Dando cierta Digamos Cierta impaz Cierta posibilidad Cierta changüí De dar una veña Positiva Para que todo esto Siga corriendo De pronto Se empezaron a ver La letra chica Toda la problemática Minuciosa De los errores De la economía Que fallaron Estuvieron mal Lo hicieron A propósito Fue una mala praxis Intencional ¿Cómo debemos verlo Todo esto? Todo lo que viene Ocurriendo No sé Te escucho un poquito A ver Son preguntas Que yo creo Que son válidas Yo no dudo Que nadie Hace estas cosas Por intención Pero a mí me parece Que quizás Una primera Reflexión Antes de entrar En el porqué Del voto Digamos La primera reflexión Es que el voto De la gente Es soberano Para decidir Candidaturas Para decidir Gobiernos El voto Hay que respetarlo Y nunca se puede Responsabilizar Al votante Por lo que votó Porque en todo caso Cada gobierno Cada partido Deberá poner las barbas En remojo Y saber por qué Lo votaron De menos De lo que esperaba Ahora Dicho esto Me parece Que alguien Que debería Venir a dar Algunas explicaciones También Son los encuestadores Que son Los principales Derrotados De esta elección Quizás No estoy exagerando Pero desde el punto De vista técnico Es inexplicable Que ninguno Se haya acercado En poquito Yo creo que es una profesión En extinción Es un buen análisis Me parece que Debe abandonarse Esta costumbre De las encuestas Es como Pretender adivinar El número Que va a salir En la ruleta Algo parecido O pretender incidir También No hay una técnica Lo suficientemente Confiable Profesional Como para Para poder Digamos A esta altura De la vida De los avances Tecnológicos Donde la gente Ya no expresa Tan abiertamente Lo que está pensando Y no lo dice Ante cualquiera Que de pronto Se obtengan Con los medios Que hoy Se están utilizando Para hacer las encuestas Se obtengan resultados Mínimamente confiables Donde las encuestas Se hacen Telefónicamente En gran medida Donde mucha gente Decide el voto En el momento Que entra En el cuarto oscuro Mucha gente Le pasa eso Además Vos atendés Cuando te llaman Para hacerte una encuesta Para Nunca Jamás Bueno en realidad Me ocurre poco Pero además Hoy es el teléfono celular Ahora Las encuestas Prácticamente Hay muy poca gente Que ya tiene Teléfono fijo O que lo sigue pagando Así es Hay muchas cuestiones Que indican Que este tema De las encuestas Ya no va más De hecho Hay una encuestadora Yo diría Ya no es más encuestadora Sería una empresa De análisis político Una compañía Creo que Una de las más prestigiosas Que es Poliarquía Anoche Dijo en el programa De Carlos Pagni En el canal De La Nación Más Dijeron que ya Este año Dejaron totalmente De hacer encuestas No haciendo encuestas Y ellos mismos Reconocen Que las técnicas Que se utilizan Para encuestar Ya no son válidas No son confiables Ni siquiera para ellos Ni mínimamente Ni por indí Ni con Por más que se paguen Muchos pesos Y se obtengan Grandes facturaciones No es serio Seguir haciendo encuestas Porque pasa esto Lo que pasó Todos le erraron Por mucho Ahora lo que si es válido Todavía Desgraciadamente Hay una película Muy muy interesante Que hay que recomendar Para el que no la vio Que es Nada es privado Una suerte De documental Sobre El horrible rol De Cambridge Analytica Tanto en las elecciones Que Trump gana En Estados Unidos Como en el Brexit Es otra cosa Es otra cosa Pero es La estrategia Comunicacional De influir Sobre el voto Y alterarlo Es otra cosa Ahora Yo te voy a hacer Una reflexión A ver cómo la ves vos Para mí Ya yendo a la elección En sí En estas paso Hubo Un voto castigo Muy fuerte Y un voto castigo Muy fuerte En el marco De un clima De profundo Descontento Y desencanto De una gran mayoría De los electores Con todos los partidos Políticos Y con todos los dirigentes Yo creo que esto Si las encuestas Lo reflejan bien Yo creo que más que eso La gente votó Y esto lo hablamos En la previa Votó con el bolsillo Sí Pero también votó No lo menos malo Sino lo menos peor Vale el barbarismo Que acabo de decir La gente no votó Entusiasmada Salvo los pocos fanáticos Los núcleos duros De cada sector La gente no votó Con entusiasmo La gente votó Con tristeza Y con preocupación Pero como decís vos Bien con el bolsillo Con la sensación De que la pasa mal Lo que pasa Que hay que ver En qué cabeza Uno se coloca ¿No es cierto? Porque la pregunta Que yo haría Al respecto Es si Hay un culpable O un A alguien Que se le pueda atribuir El resultado Por no decir Un culpable De la derrota O un beneficiado O un responsable Del éxito Porque si alguien perdió Otro ganó ¿No es cierto? En este caso Te toca a vos La pérdida No, no Bueno ¿Por qué? No, es por el rol Este del derecho Y al revés Ah Pero Pero la cuestión es ¿Hay un responsable De que el macrismo De pronto haya fracasado? ¿Hay un responsable Quizás atribuirle A una Decisión O una forma De enfocar Estas elecciones Por parte del kirchnerismo Al cual Felicitar Por la brillante idea De haber planteado Las elecciones De la forma Que lo han planteado Con una Cristina Este Para vice En segundo plano Es decir ¿Dónde está El kit De la cuestión? Porque algo Algo ocurrió En todo esto Fijate que fue En pocos meses Que el kirchnerismo Armó Y puso en marcha Esta estrategia En poco tiempo Subó a masa Masas Que le dimos Y lo criticamos Mucho Por haber Un poco Panquequeado Si se quiere Su actitud De haber dejado La franja Del medio Y de pronto Volcarse al kirchnerismo Que Al cual Donde había prometido De todas las formas Que nunca Se acercaría Y bueno De hecho lo hizo Y quizás Hizo bien Ahora de pronto Pasa a ser Uno de los héroes De la actual situación Es decir ¿A quién Se le puede atribuir Una u otra cosa? O el fracaso O el éxito? Yo creo que hay una buena respuesta Para lo que vos planteas Y la primera Debería ser Que no hay responsables Ni del fracaso Ni el éxito Tan fácilmente identificables Así como no hay Personas providenciales Esta es mi opinión personal Y así como no hay Nadie que nos venga A rescatar Ni nadie que nos Corte ahí Te replanteé la pregunta Entonces Si el macrismo Hubiera tomado Otras decisiones Y ahora Podemos analizar Cuáles pueden llegar A ser Esas otras decisiones Hubieran tomado Otras decisiones El resultado ¿Podría haber sido otro? Podría haber sido otro Porque hay un porcentaje Muy muy grande De la sociedad Que como te dije Siempre en mi opinión Tiene un repudio profundo Por la dirigencia En general Y en particular Por los dos extremos De la grieta Yo creo que tanto Mauricio Macri Como Cristina Fernández De Kirchner Tienen un conjunto Muy muy alto De ciudadanos Más del 50% O por ahí Que no quieren Que alguno de ellos Sea presidente Yo creo que Cristina Con mucha habilidad Consiguió sacarse de foco Sí, pasó un segundo Macri claramente No Pregunta Macri no debió haber hecho Lo mismo Y por No sé Como una idea Como una posibilidad Estamos analizando Con el diario del lunes A una persona Como Vidal En un plano distinto Es el diario del lunes O la otra Si se quiere Vos y yo sabemos Que tanto vos como yo Pensamos efectivamente Analizando esto Meses atrás Pensamos que era Mucho más inteligente Estamos reflexionando Sobre la cuestión Sí, sí Porque el otro tema Que quedó allí en el aire Y tenemos el ejemplo De Jujuy En donde de pronto Desdoblaron Las elecciones Mendoza Mendoza también No, Mendoza En Mendoza Ganó Junto por el cambio Las elecciones De gobernador Y perdió Ah bueno Está bien La misma situación De Jujuy Perfecto Pero No se hizo En la provincia De Buenos Aires No Y si se hubiera hecho ¿Qué hubiera pasado Con Vidal Hoy? Estamos tan seguros Que perdía Tiempo atrás Dos o tres meses Mirá que Kicillof De pronto Entró en carrera No hace mucho Estaba Muy verde Dos o tres meses Atrás Kicillof Cuando Mientras Vidal Venía galopando Y pisando muy firme En la provincia ¿No es cierto? O sea Hay Posibles errores Yo comparto Yo comparto No estoy diciendo Que sea el dueño De la No, no, no Pero yo comparto Que hay errores Y hay aciertos Indudablemente Para el análisis político En la Argentina Se pueden escribir Tratados No libros Lo que sí creo Es que Esta es una sociedad Que viene de décadas De crisis recurrentes De fracasos repetidos De desastres En temas cruciales Como la pobreza La salud El trabajo La corrupción La educación Años y años De fracaso La gente está Muy cansada De todo eso Y por lo tanto Es mucho más volátil Con lo cual Es cierto Lo que vos decís Determinadas decisiones Determinadas decisiones Vuelcan los sentimientos Que son los que determinan La mayoría De las decisiones humanas Mucho más que la razón En una dirección O en otra Por lo tanto Es muy factible Si vos me planteás a mí Que esta era una elección Entre una fórmula Vidal-Lustó Y una fórmula Fernández-Fernández Era otra elección No sé cómo hubiera terminado Pero que era otra Era otra Si Vidal hubiera peleado La gobernación Mano a mano Con Kicillof Bueno Uno no puede hablar De las encuestas Porque las encuestas Son un desastre Pero claramente El resultado Tampoco hubiera sido El mismo Tampoco sé Si lo hubiera alcanzado Ahora La realidad Es que Todavía Estamos en una etapa Preliminar Esto es Esto es el impacto Más terrible Para mí De las PASO Estamos en una instancia En la que no hay Un gobierno electo Sino dos meses Por delante Para elegir un gobierno En una circunstancia Que en 48 horas La economía Como vos lo dijiste Muy claramente Se desbarrancó Se desbarrancó Entonces hoy yo me pregunto Y no me pregunto yo solo Lo han dicho muchos Pero parecería Que nadie lo quiere escuchar En la dirigencia No hay una responsabilidad Primaria del gobierno Y en segundo lugar También de la oposición Pero antes que nada Del gobierno Y después de la oposición De ponerse mínimamente De acuerdo Para que esto No nos cueste A todos los argentinos Un desastre Como los que ya tuvimos Muchas veces Sí, es bravo La verdad que la situación Es muy crítica Y estamos frente a algo Que todavía Creo no fue calificado Por los especialistas Como tal Pero yo creo que estamos Frente a una nueva Y bastante delicada Crisis económica Y muy seria Muy seria Porque venimos Con un endeudamiento El país Viene con un endeudamiento De última instancia Es decir Con el Fondo Monetario Internacional Y uno recurre al fondo Los países Recurren al fondo Cuando ya Se le agotó El crédito Por otros caminos Se dio la coyuntura Y la situación La suerte De que había Una buena relación Inicial Hubo una buena relación Inicial Que permitió Que el fondo Abriera Digamos Sus cajas fuertes Y desembolsara Los fondos necesarios Para un poco parar El aluvión El problema El déficit El gran rojo Que tenía la Argentina Y bueno Todo muy condicionado Gracias a eso Empezamos a equilibrar Las finanzas Porque nos pusieron Condiciones sanas De manejarnos Con números Positivos Se hizo Muy poquito Se hizo un maquillaje No se hizo Un equilibrio A fondo Pero esto implicó Restarle Desarrollo Al mercado A la economía Implicó Recesión La recesión El cierre de empresas El cierre La restricción De la actividad La tasa de interés Elevadísima Inviable Que llegó al 75% Luego bajó Pero ahora Nuevamente De un día para el otro De ayer Para hoy Hubo que elevarla Nuevamente Para intentar Evitar Cosa que no se logró El colapso Que no Que se lleven El vencimiento De los famosos El ICC Tal cual Porque vencía Y la gente Se llevaba Al 100% Y con todo eso A pesar de que La tasa se subió Creo que Del 50 y pico Al 70 y pico Por ciento De tasa De interés Una cosa Insólita Increíble A pesar de eso Solo Un 10% De las entidades Dejaron el dinero Es que además Las entidades Tienen que responderle A sus propios clientes Que en muchos casos Han ido a retirar el dinero Estos son temas Macro O sea Son temas De la economía Global Del país Pero detrás De todo esto Hay Empresas De la cual Dependen Los trabajadores Muchos trabajadores Las empresas Muchas de las cuales No tienen Sus coberturas En moneda extranjera Son empresas Pequeñas Empresas medianitas Nacionales Generalmente Se maneja Muy al día Porque vienen Sin colchones Hechos Digamos A través del tiempo Porque ya vienen Mal hace tiempo Apenas llegan A reunir el dinero Para pagar Los salarios del mes Luchan Para pagar La quincena Para llegar A pagar Las cosas Indipensas Y la fuente De trabajo Está ahí Ahora Vamos a tener Dentro de un rato A un especialista En estos temas Que además De ser economista Y conocer Un poco Toda esta temática Digamos A nivel Global A nivel Macroeconómico Nos va a dar También En la segunda parte Del programa Una visión De lo que están Padeciendo O lo que está pasando En las empresas Esto es muy importante Porque Esto es lo que mueve El futuro La gente La gente Necesita Seguir Teniendo Trabajo Tener Trabajo Recuperar O Tener Trabajo Que no Tienen Déjame Que vuelva Sobre algo Que me parece Fundamental Estos Pasos Han vuelto A marcar Algo 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 Que pasó Muchas Veces En la Argentina Hay sectores Políticos Que pueden Llegar A ganar Las elecciones Incluso Con cierta Comodidad Y acumular Buena parte Del poder Pero esta No deja De ser A pesar De eso Una sociedad Dividida Y partida Entonces Vos tenés Un resultado De las PASO Que si se hubiera Dado En la primera Vuelta Habría Determinado Un nuevo Presidente Con el 47% De los votos Pero ese Presidente A la vez Recibe El repudio De otra Parte Proporcional Equivalente Del electorado En particular Su vicepresidenta Si hubiera Ganado Macri O si Macri Tuviera La posibilidad De arrimarse Ir un ballotage Y ganar En un ballotage Cosa que Aún Hoy Matemáticamente Es posible Pasaría Exactamente Lo mismo Podría Ser Macri Presidente En un ballotage Y tener La mitad Del país Gravemente Enojada Porque lo sea Entonces Estamos en una Situación En la que Además Para peor Estamos Lejos De la primera Vuelta Más lejos Todavía Del eventual Ballotage Y muy lejos Del 11 de diciembre Donde Si los políticos Argentinos No asumen Su responsabilidad Estamos En gravísimos problemas Y yo a esto Vuelvo Porque vos sabés Que somos Los dos Partes De una iniciativa Que dentro De dos semanas Está convocando A reunirse En el cabildo En el cabildo De la ciudad De Buenos Aires Para conversar Escucharse Respetar Al otro Proyectar Políticas De estado Acuerdos Mínimos Mínimos No estamos Pretendiendo Que nadie Resigne Su ideología Sus deseos Ni siquiera Por supuesto Que el presidente Lo define La voluntad popular Y será el que gane Y está muy bien Que así sea Porque no conocemos Un método mejor Pero necesitamos Eso que construyó Cada uno De los países A los que le fue bien En la historia Que son políticas De estado Reglas que no cambien Reglas que se mantengan Sí Tenemos Yo creo que tenemos Dirigentes De un nivel Todavía muy lejano Al O sea No pasan Las pruebas Mínimas En general No están dispuestos A acercarse A dialogar Establecer Digamos Ya Poner Políticas de estado Así se deben Se deberían Denominar Pero por lo menos Frente a circunstancias Extremas Como las que estamos Pasando ayer Hoy Es decir Acercarse Hablarse por teléfono Nos reunimos Que nos vean Juntos sentados En una mesa Macri y Fernández Hablándole a la gente Pasándolo eso Por la Por la televisión Que llegue A los mercados Mercados nacionales Que llegue al exterior Que la foto Llegue al exterior Así es Claro Lo ideal sería Establecer Políticas O establecer Criterios De apertura De pautas De diálogo Permanente Pero por lo menos Hagámoslo Para salvar Un poco Las cuestiones Mínimas En las corridas Que se han generado El perjuicio Que han producido Por ahora Y que van a producir En las próximas Semanas Meses Con el incremento Que va a significar En los precios De los artículos Más elementales Por la suba Del dólar A causa De la suba Del dólar Por el retiro Del mercado De Una cantidad De bienes Durables Incluso Hasta no durables Mi esposa Hoy quiso Hacer una compra De De frutas secas Y le dijeron No miren No se la puedo vender Porque no tengo ¿Cómo no tiene precio? No tengo precio Si no tengo precio Bueno tengo precio Prefiero no vendérsela Venga otro día La cultura inflacionaria No hablemos No hablemos De los artículos Del hogar No hablemos De los autos Que no hay precio Y que por lo tanto Han cerrado Han bajado las cortinas O no están No están vendiendo No están queriendo vender O sea Esto Se ha transformado En un verdadero Bueno Por eso frente a eso No corre más La idea De la especulación electoral Ni del gobierno Que además repito Tiene la responsabilidad De gobernar Ni de la oposición No puede haber tierra arrasada Yo no sé si A los dirigentes No les interesa No les importa O su actitud Va más allá de eso Ninguno quiere dar El brazo a torcer O piensan solamente En cómo conseguir Un voto más Y les importa Tres cominos La gente Y lo que le esté pasando Y todo Lo que dicen Día a día Son absolutamente versos Porque no les importa De un lado Y no les importa Del otro No sé Yo creo que Esto me gustaría Debatirlo un poco Con nuestro invitado Que va a ser En la segunda parte Del programa Que Bueno ya nos estamos pasando De la primera media hora Yo diría Vamos a la pausa Corte Y retomamos Con Pablo Tigani Si es que lo conseguimos Perfecto Así hablamos de economía Y de que se viene Hasta un par de minutos Ecomedios Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Por fin Deco Propuestas Decorativas Empresa familiar Dedicada a la decoración integral Cortinas tradicionales Rollers Romanas Orientales Verticales Venecianas Entelados Tapicería en general Toldos Visite nuestro showroom En Honduras 4613 Cuarto piso Oficina 402 Ciudad de Buenos Aires Contacto Al 15 44 78 60 87 Atención personalizada También Nos puede encontrar En www.porfindecoraciones.com.ar Oficina 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 Bueno, estamos de vuelta Y para esta segunda parte Tal cual lo prometido Vamos a arrancar Con la comunicación Con la comunicación Diríamos Uno de los especialistas Quizás más destacados Por ahí con un perfil Digamos Bajo Pero que Sabemos que tiene Una enorme experiencia No solo en los aspectos Económicos Por estudiar Opinar Escribir Y sobre temas De macroeconomía Microeconomía Sino Una enorme experiencia También en lo que es El vínculo Con las empresas El asesoramiento A las pequeñas Y a las medianas Empresas Y tal vez que las grandes También Él nos va a aclarar Pero tenemos Al aire A Pablo Tigani Yo diría Préstenle atención Porque él nos puede dar Unas cuantas pistas De lo que viene pasando Y de lo que Nos importa más que todo A quienes estamos De este lado Y del otro lado Del micrófono Que es ¿Qué va a ocurrir En los próximos días? En las próximas semanas? A raíz de todo esto Que le está ocurriendo Al país De las medidas económicas Que se acaban de tomar Y La reacción de los mercados Así que le damos La bienvenida A Pablo Tigani Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Muchas gracias No, al contrario Pablo Como para romper De alguna manera El hielo No sé si nos quedamos cortos Omitimos alguna De las De las actividades tuyas Que quieras remarcar Pero No, yo soy transdisciplinario Soy doctor en ciencias políticas El máster en política económica internacional Pero mi carrera de origen Es licenciado en administración Así que Política, economía y negocios Y soy profesor Del máster de Guade Y de la Politécnica de Madrid ¿Y tu vínculo Con el sector empresarial Es lo más Hoy no Es alto Es alto Porque A los 22 años Era gerente financiero Entonces estoy en el mercado financiero Hace muchos años Bueno A raíz de eso Es que te Te buscamos Y te agradecemos Que estés Con nosotros Y te queremos consultar ¿Cómo ves La situación Actual Las medidas Que Digamos Se deberían tomar Y las que se están tomando Que se están anunciando Estamos viendo Que en los medios Que se habla de siete Medidas Para intentar remediar O pasar estos meses Por lo menos Hasta Hasta las próximas Elecciones Sí Yo pienso Que es un intento Desesperado Por Tratar de Darle gobernabilidad Al sistema Dado que En la prensa internacional Se está hablando De Argentina Hoy De una manera Lapidaria ¿No? Del gobierno Argentino Los bonos Cayeron 15% El riesgo País Vuela Está A 1700 Basis Point Es decir Argentina Está Se cayó del mundo Como Como se decía Antes Perdió la oportunidad Histórica Todo eso Pasó ahora Y Lo que están haciendo Es tratar de llegar Se le pide a la oposición Que lo salve Que se yo La verdad que no No tengo muy claro El presidente No fue muy claro En la Alocución Se refirió A que la gente No eligió bien Que Deberían Haberlo elegido A él Y La verdad que no sé Está sin rumbo El país Y sin liderazgo Es lo peor Que le puede pasar A cualquier A cualquier Empresa Inclusive A una familia No tener liderazgo No saber Por qué rumbo Ir Es tremendo ¿No? Porque En medio de Ahora viéndolo Desde el punto de vista Macroeconómico Bajo un programa De estabilidad Del Fondo Monetario Internacional Que aplica Medidas de Contracción Monetaria Intentar Medidas De reactivación Y de estímulo A la demanda agregada Es como Estar En un En un ambiente Y encender La estufa Y el aire acondicionado Al mismo tiempo Lo cual Este Se neutraliza No produce Ningún efecto Y Todo tiene que ver Con marketing Con Generar ilusión Con Tratar De terminar El mandato Que como Dijo el Presidente Sería un Gran logro No perteneciendo Él a A A Partido Justicialista O al Peronismo Dice que ya Terminar un Mandato Suficiente Ahora Pablo Perdóname La interrupción Soy Alejandro Drukaroff ¿Cómo te va? Me parece Muy interesante El análisis Que haces Que está por ahí Más vinculado Todavía a lo Político Pero Yo creo Que lo Interesante También para La gente Hoy es Escuchar De boca De especialistas Si es Posible Hacer otra Cosa ¿Cuál Sería la Otra Cosa? Es decir Bueno Hasta lo siguiente Tiene posibilidad De renunciar Está vinculado La economía Está vinculada A lo político Lo político Nunca puede estar Subordinado A la Tecnocracia O sea Siempre Lo que define Uno vota Presidente No ministro De economía Entonces Si Nosotros tenemos Un ministro De economía Que estableció Que la política Económica Es por acá Tal y como Suele Recordarnos Y bueno Esta es la Política Económica Que estableció Para hacer Otra política Económica Tendría que haber Ganado las elecciones Otro presidente Pero las ganó Él Tiene mandato Hasta el 10 de diciembre Para cambiar Podría adelantar Las elecciones Renunciar Y llamar A una asamblea Legislativa Para que haya Un presidente Provisional Que digamos Que sea Que maneje La transición Hasta las elecciones De octubre Eso sería una idea Ahora cambiar La política Económica En dos meses Te perdimos Un poco A ver ¿Estás ahí? Sí Ah No Te perdimos En las últimas palabras Ok De todas maneras Otra vez Estás planteando Una cuestión política Que la entiendo No, no Es que no hay otra Sería También sería Para el país La economía No está sobre la política No, no, no Yo no dije Que la economía Esté sobre la política Pero dije Que la política Económica Se basa En medidas concretas Yo te pregunto ¿Cuál es la alternativa Que vos ves? Porque creo que Desde el punto de vista Político Para todo el país No para el gobierno Sería un fracaso Que otra vez Un gobierno No complete su mandato Y sería malo Porque en esa transición La cosa se va a complicar Todavía mucho más De hecho Ya estamos día a día Complicados Yo te digo Vos ves Otra posibilidad Por ejemplo Sobre la base De un acuerdo Mínimo Un gobierno de coalición Un gobierno de coalición Pero sobre todo En materia de medidas A eso me refiero ¿Quién va a ir A pagar las cuentas Que yo dejé Sin pagar En la panadería En el barrio ¿Quién va a pagar El auto La cuota del garaje? Nadie va Por eso tenemos Que volver a la política Porque Nadie Se va a acercar A hacer una coalición Con alguien Que está perdido Lo dice El Financial Times Hoy Dice No hay esperanza No tiene ninguna posibilidad Es un cadáver político El presidente Y todo el equipo Que lo acompaña El mejor equipo De los últimos 50 años Entonces Lo razonable Es que la política Y la constitución nacional No hubiera La posibilidad De hacer algo Que demostrar Que también Que puede hacerse Que es Adelantar Las elecciones Y Adelantar La brea De poder Podría Renunciar El presidente Y llamar A la asamblea Legislativa Todo eso Va a traer Menos daños Que 4 meses De un gobierno Que está En retirada Y que Está tomando Medidas desesperadas Está generando Acaba de generar Una devaluación De 25% Eso va a ir A trasladarse A los precios En este momento No hay entrega De Algunos Materias primas De algunos alimentos La gente Va a entrar A ponerse Mal Porque Hay despido Hoy Anunció Una importante Fábrica Automotriz Que se va Del país Todo eso Se puede evitar Si Durante Dos o tres Meses O cuatro Meses De espera Que adelanta Todo lo que Es irreversible Esta situación Es irreversible Pablo Nuevamente Alfredo Pensemos Que tu propuesta Digamos Tiene Asidero O sea Que es posible Que de pronto El gobierno Del presidente Macri Asuma La necesidad De que se produzca Un cambio político Y que asuma Hoy O mañana Fernández No podría No está electo Bueno no podría Pero supongamos Que esa situación Se dé O asuma Otra persona O se haga cargo Otro O el vicepresidente Pichetto Puede ser Si renuncia A Macri Si puede ser No porque tampoco Está electo No 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 Ah tampoco No yo me libre Y guardo El vicepresidente Pichetto Bueno Y la línea Y la sucesión Es Pinedo Él tiene una idea De lo que puede suceder No No es lo libre No Lo que debería ser La asamblea Legislativa Rápidamente Si se produce La renuncia Y lo que se hace Es una asamblea Legislativa Se hace cargo Un gobierno De transición Con una coalición De gobiernos Por 90 días Y tiene que tomar Media docela De decisiones Lo más importante Son financieras Hay que ir a Washington Y sentarse A reestructurar La deuda Con el Fondo Monetario Internacional Hay que pasar De un stand-by A un crédito De facilidad Desextendida Con algunas Innovaciones Argentina Otra vez Va a ser tionero Hace 18 años Restructuró La deuda Con 65% De quita Y esta vez Sigo a ser una quita Lo que tiene que conseguir Es condiciones blandas Para que Argentina Pueda establecer Sus propias políticas Básicamente De crecimiento De empleo Para que crezca La producción Y pueda reactivarse La economía Si no Se va a caer La recaudación No va a haber Forma de bajar El déficit fiscal Y de atender Los servicios De la deuda Ahora dejame Que te lleve a eso Porque esa es la pregunta Que te hacía al principio ¿Cuáles son esas medidas? Porque hablar de crecimiento Es muy fácil Todos queremos eso Explicar que la recesión Achica la recaudación También lo entendemos todos Pero ¿Cuáles son las medidas? Las medidas son más fáciles Son medidas de estímulo A la demanda agregada La demanda agregada Crece Con aumento De El gasto público Con baja De la tasa de interés Y con expansión De la base monetaria Que va a generar Los primeros meses Un lío bárbaro ¿Por qué? Porque ya está Porque hay un cepo Al lío Hoy Podemos hablar No voy a decir ¿Cuál dólar? Hoy hay un cepo ¿No es cierto? En hiperinflación ¿Por qué hay un cepo? Porque hay dos bases monetarias Hay una remunerada Y esta remunerada Y una no remunerada Cuando las LELIC Tenga que liquidarse Va a haber que darle Esos Y si le bajamos la tasa Van a querer comprar dólares O sea que Va a haber dos o tres meses Terribles En plan Monextoso En la alternativa De ponerle El problema A la gente Que creo que en este momento Sería la peor idea Entonces hay que reestructurar La deuda Hay que sentarse Con el fondo monetario Hay que Reestructurar La deuda Con los acreedores Privados Y bueno Los bancos Prestaron mal O sea Entre un deudor Y una acreedora Hay una relación Recíproca Que es El analista De crédito Analiza El nivel de riesgo Contra la rentabilidad Que tiene Una inversión financiera Y el tomador También El tomador Ha sido un irresponsable Y el acreedor También Se ha prestado A un país Que en solamente Dos años Se convirtió En un país Insolvente Pablo Te quería hacer Una consulta Yendo a lo que son Las empresas Y en particular Las pequeñas Y medianitas Empresas Dentro de lo que es El sector empresario ¿Qué recomendaciones Venías dando Vos en las últimas Semanas Meses A tus clientes Y qué Le aconsejarías Frente a la actual Coyuntería económica Yo en los últimos Tengo más Aliviado Porque Cuando Cambia el gobierno El 16 Creo que fue O el 18 No recuerdo Del diciembre De 2015 Prat-Gay Anunció Cual era el plan Entonces A los que son Industriales Le dije Que Hagan como Con La máquina Impresora ¿No? Que tiene Cuando uno termina De imprimir Y la apaga Le pone una funda Y la guarda Eso es lo que Tenían que hacer Con las máquinas Que como iba a haber Entrada en capitales Lo que iba a pasar Es que Oferta y demanda De dólares La oferta iba a ser mayor Que la demanda Si iba a planchar El dólar Que trataran De conseguir Algún proveedor En el exterior Que se yo No sé Una fábrica De llantas Iba a poder Traer un contenedor Al precio De lo que Podría fabricar A lo mejor Media docena De llantas Entonces Algunos El primer año La pilotearon Bien En el 2016 Fue recesivo Pero Pero tomaron Las decisiones Correctas Digamos En términos De austeridad De no Expandir el gasto De salir del crédito De reinvertir Dinero Que estaba Por afuera De la compañía De autofinanciarse Y de tener Planteles mínimos El 2017 Fue expansivo Así que Con el tipo De cambio Planchado También Andaban igual Y las advertencias Comenzaron A mediados De 2017 Porque sabíamos Que Después de la elección En medio término Que era El gran temor Del gobierno Que sucediera Lo que le sucedió A De La Rúa Que en solo Dos años Perdió Las elecciones Y una vez más Se tuvo que ir Que después Podía venir Un ajuste Bastante importante Siempre con un ojo En el mercado interno Y con otro ojo En el mercado De capitales Porque hay un límite De endeudamiento Uno no puede Endeudarse A Digamos A futuros Sin Sin Y cómo Sobrevivieron ¿Cómo sobrevivieron Los últimos Seis meses? Ah, bueno Bueno, ya sabemos Cómo se sobrevive ¿No? Con Los planteles mínimos Con Suspensiones Con Acuerdos Con los sindicatos ¿Por qué? Porque los sindicatos Son socios De los Empresarios Tal cual O sea El delegado gremial De la planta Se sienta conmigo Si yo no tengo fábrica Él no tiene No es delegado De nadie Exacto Entonces nos tenemos Que ayudar Mutuamente Para que De la manera Más Inteligente Posible Podamos aguantar Hasta que las cosas Cambien Sabíamos que Iba a ser largo Estoy pensando Por ejemplo Ahora en algunas Empresas Metalúrgicas Cuando eso empezó A mediados Del 2017 A conversar Con Los gremialistas Y Los gremialistas También tenían Ideas Es increíble Que Los gremialistas Estaban más En temas Que algunos Empresarios Que resistían A pensar Que podíamos Estar en esta Situación En este momento Y después Con un ojo En el mercado De capitales Porque En algún momento Hay algo Que Hay un paper Que escribió Mi amigo Guillermo Calvo Que se llama Sudden Stop Que es En un momento De repente Cuando uno Se está financiando Para el financiamiento Y bueno Si tiene Necesidad De financiamiento Y no tiene Funding Como para poder Abastecerla Lo único Que queda Es Hacer Un Drástico Ajuste Y eso En las compañías Es difícil Porque Todo lo que Tiene que ver Con arrancar Y parar Es carísimo Pablo Estamos En Ya Con el tiempo Agotado La verdad Que Tenemos que Agradecer Muchísimo Porque En días Como hoy O semanas Como la actual Es muy difícil Establecer O diagnosticar Una situación Económica Tanto A nivel País Como a nivel Empresarial Y creo Que vos Eras la persona Más indicada Y lo has Demostrado Como para Darnos Un panorama Sabíamos Que la situación Era grave Pero no tanto Te agradecemos Te vamos a volver A convocar Si estás de acuerdo Más adelante Cuando superemos Esta etapa Y cuando De pronto Tengamos La posibilidad De Pergeniar Algún plan Digamos Desde el punto De vista De Las necesidades Del empresario A las necesidades De expansión Frente a medidas Económicas De desarrollo De crecimiento Que se pongan En marcha Esperemos que así sea Y bueno Y contar con tu Ayuda una vez más Por ahora Te agradecemos Y quedamos al habla Para cualquier momento Muchas gracias Gracias a ustedes Que lo pases bien Gracias Bueno Yo creo que obviamente Está bárbaro Escuchar todas las posiciones La posición de Pablo Tegani Es bastante distinta A las de muchos otros Economistas A mí no me queda claro La pregunta es Si los economistas Que uno escucha En los medios En general Dicen 100% Lo que realmente Pasa Algunos sí Alfredo Pero me parece Que la posición De él Era una posición Muy marcada Por la política Cosa que Es respetable Yo comparto Que la economía No decide nada Por sí sola Y comparto Que la política Es absolutamente Fundamental Pero creo Que un planteo De decir Que un gobierno Que perdió Unas elecciones Que otra vez Es lo que Dijimos en el análisis Inicial Son Unas primarias Internas De los partidos Recordamos Que son elecciones Internas Que por más Trascendencia Que tengan En un país Normal No habrían tenido Ni de casualidad Ni la milésima parte Del efecto Que tuvieron acá Entonces Hay un problema Institucional Que a mí me parece Que no está bueno Dejarlo sin contestar Y que es rápidamente El siguiente No hemos elegido Absolutamente Nada Todavía Es una desgracia Las PASO Son una desgracia Sin duda Nosotros lo hemos dicho Bastante antes que otros Pero no hemos elegido Nada Sí, pero el impacto Fue enorme El impacto es enorme Pero no elegimos nada Entonces no hay gobierno Electo Hay gobierno Con mandato vigente Estamos de acuerdo Y yo creo Que es un grave error Pero el caos Está Déjame termino esta idea Es un grave error Hablar De que el propósito Del gobierno Es terminar el mandato No, es un error Es el propósito De la sociedad Que todos los gobiernos Terminen su mandato Es muy grave Que no lo hagan Y mucho más grave Que los que no lo hagan Sean siempre Del mismo signo político Y los que impulsan Que se vayan Sean los del otro signo político Está mal Ayer escuché Un dirigente peronista Importante en televisión Diciendo exactamente Lo mismo que estoy diciendo yo Como un compromiso Que asume el peronismo Para que esto no vuelva a pasar Lo dijo Julio Bárbaro Que es una persona Que me merece El mayor de los respetos Y es coherente Entonces Empecemos por ahí A lo que pasa Nadie puede renunciar Cuando no hubo ni elecciones todavía Estamos 100% de acuerdo Yo opino exactamente lo mismo Los mandatos se tienen Que completar Sin lugar a dudas Debe hacerse lo posible Y lo imposible Ya estamos Digamos Muy curtidos En ese tema Y esto no debería No debería ocurrir Nunca Jamás En el futuro De nuestro país Eso Está fuera de discusión Ahora bien Yo le preguntamos Claramente Si cómo Cómo se logra Llegar desde ahora Hasta diciembre Y en más Y él No hubo respuesta Lo plantea Desde el punto de vista De la lógica Pero no hubo respuesta económica De su ciencia No hubo respuesta económica Porque dice Gente que ya tiene un plan Que no lo desea cambiar No puede llegar A un final Es un poco lo que yo le entendí Eso es de interpretación Él no sugería De que haya un cambio de gobierno Simplemente Lo que dice Manteniendo Los mismos Asesores Los mismos ministros No es posible Eso es lo que entendí yo Llegar hacia Un final de mandato Si no se da un cambio Un volantazo Un cambio brusco Yo concuerdo Porque además Es lo que dijimos En la primera parte Yo lo dije Por lo menos Desde mi opinión Claramente El gobierno Tiene la responsabilidad primaria Y es el que en todo caso Tiene que convocar Pero no hay una salida Para esta situación Y quien desde la oposición Pretenda la tierra arrasada O desde el gobierno Pretenda la tierra arrasada Lo que tiene que pensar Antes que nada Es son los millones Y millones de argentinos Que somos las víctimas De esta situación Nadie puede decir El problema es del otro El problema es de todos La responsabilidad mayor Sin ninguna duda Es de quien preside Y va a tener que ajustarse Y tomar esta situación Para modificarla Desde el otro lado Ante una situación De una primaria Que repito Todavía no decidió nada Vos fijate que esto puede pasar Se dan vuelta Yo no digo que vaya a pasar Pero se dan vuelta Cuatro puntos en el medio Que van para el otro lado Y estás en una elección De balotaje hasta noviembre Vamos a esperar eso Alejandro Mirá la contracara De esto que estamos diciendo Tenemos un presidente Que está cumpliendo Y queriendo seguir adelante 100% Con sus dos roles Hoy por hoy Totalmente de acuerdo Es legítimo Que lo haga Está siendo a la vez Yo no estoy tan de acuerdo Dejame terminar Dejame terminar Que sea legítimo Está siendo a la vez Candidato a presidente Por un segundo O un siguiente mandato Y está a su vez Debiendo gobernar Una situación Es cierta Es cierta Déjame terminar Es que nos echan Bueno Te echarán a vos Yo no lo estoy viendo Que necesita gobernar Para hacerlo de forma tal Y con la pericia suficiente Como para sacar al país De esta situación De crisis Que se ha dado Entre los días de ayer Y el día de hoy Y esto Necesita compatibilizarlo Si quiere asumir los dos roles Salvo Que resigne Uno de los dos Señores Esto ha sido todo por hoy No me dejaste contestar Pero de todas maneras Estamos de acuerdo Ya no nos queda tiempo Para la respuesta Pero que programa viene A continuación Voces y memorias Con Hernando Obrí Hasta el martes próximo